Vamos a hacer un tema, o sea, yo no lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer ahí. Voy a invitar al escenario a dos de mis alumnos, Francisco Poblete, un aplauso para él. Y a Esteban Gómez. Ellos van a interpretar con la misma banda el tema de Mera Lucrecia. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Hacía un voto canté por ustedes y el maestrísimo Gracias.